A la Fiscalía, ¿les contaron algo? ¿les dijeron algo? ¿Hay ocho detenidos? No, buen día. Nosotros por el octavo que está ahora, nos enteramos por televisión. A la Fiscalía fue mi hijo el mayor, que es el que nos estaba ayudando. Y bueno, y él se dedica también a atender la gente y todo, pero no. Pero de la señora Fiscal, jamás vino ni siquiera a decirme, me acompaño el sentimiento, señora. Jamás siquiera fue, ni siquiera fue poner un pie en el cementerio para ver que yo enterraba a mi hija en el nicho. Así que, a mí esa gente ni existe. Disculpame que te haga la pregunta, Mónica, otra vez. ¿Ustedes ayer físicamente se acercaron a la Fiscalía? No, ayer no. ¿Vos fuiste? Marcelo. Ah. Marcelo estuvo, sí, y está ahí, incluso ahora está de vuelta. ¿En algún momento de todo este mes? Pero creo que lo están atendiendo de mala gana, no de... ¿Por qué de mala gana? ¿Y por qué esto está todo mal trabajado desde el principio y ahora se encuentran todos los cañonazos, digamos? El problema es que ahora, recién ahora se ponen a trabajar. Pero mi hija ya está muerta, ¿sí? Ahora empiezan a detener a uno, a otro, a otro. Porque si yo hubiera empezado por el último lugar donde estaba mi hija, hoy la tendría conmigo. O sea, que sería el sentido común, ¿no? Lo que nos preguntamos. No, no volver para atrás qué hizo el viernes, qué hizo el sábado, no. Vamos a buscarla el último día que ella tuvo, que se comunicó conmigo. ¿Ella se comunica con vos el domingo a la madrugada? El domingo, sí. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. ¿Escribe un mensaje de texto? Me escribe un mensaje de texto, me dice, yo le mando un mensaje primero. Yo le mando audios a ella y ella me manda un mensaje de texto. Y digo, ¿dónde andas, negra? Es la comunicación de todos los días nuestro. Estoy volviendo, mamá, prepárate unos matecitos. Entonces yo le dije, bueno, te voy a comprar fatura. ¿Cómo era el domingo? Te voy a comprar fatura, le digo, mamá. Yo trabajo de lunes a viernes. Entonces, sábado y domingo quedo siempre en casa y bueno, trato de estar bien con ellos todos. Y me dice, sí, viejita, dale, 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 ya estoy llegando. Te mando un beso, otro mamá, te amo. Yo te amo más, viejita. Y esa fue la última palabra que yo tuve con mi hija. Es continuo. ¿Ese es un diálogo habitual que tenías con ella? Sí, todo. Era ella. Era alguien con el teléfono de ella. Yo no sé, quiero pensar que no, no sé. Eso sería ya siete y media, ocho de la mañana del domingo. Siete y once minutos. Siete y once minutos. Es la última vez que yo me comuniqué con mi hija, sí. ¿Ustedes cuándo empiezan a darse cuenta que no ha llegado? Me imagino un par de horas después, eso es fácil. ¿Ustedes ese domingo van ya a la policía? No, yo fui el lunes porque intenté llamarla todo el día. Yo dije, bueno, para mí puede ser que se haya quedado dormida en algún lado. Perdón. Que se haya quedado dormida alguna en la casa de la amiga. Me empecé a preocupar porque yo llamaba y no me atendía. Digo, no debe conseguir un cargador. Estuvimos buscándole, buscando por un lado él, yo por otro. Ya me alarmaba un poco más porque eran como las diez, la noche no me lo aparecía. Entonces llamé a mis hijos, le dije, tu hermana no apareció, no anda por ahí, no, mamá no vino. Ya vamos para allá. Bueno, el día lunes yo me levanto como todos los días para irme a trabajar. Y me voy directamente a la habitación de mi hija. Mi hija no estaba. Como yo dije, por ahí ella vino a las once y entró y digo, bueno, me voy todos los días, hago lo mismo. Voy a la pieza de ella, la cama vacía. Entonces le digo a mi marido, le digo, yo voy a ver qué pasa con Araceli. La llamo, no, está muerto el celular. Y entonces me fui a, le digo, yo me voy a la comisaría. Entonces me dijo, bueno, dale, vos andá, me dice, vamos que te acompaño. Le digo, vos quedate por si llegas a llamar. Le digo que yo me voy. La denuncia me la tomaron recién a las tres de la tarde. Y salí como a las seis de la tarde de la comisaría. ¿Tres horas? Claro. ¿Qué te dijo? Espérenla, señora, dice que por ahí aparece en cualquier momento. ¿Qué comisaría? En la quinta de Bilingo. La famosa quinta de Bilingo. La famosa quinta de Bilingo. Sí. Y ahí te dicen que va a aparecer. ¿Vos vas con una foto de ella? No, me hicieron que fuera a sacarle foto del celular mío, que le saqué una foto. Y le digo, bueno, ya me había agarrado un poco de nervio. Estaba mirando también el caso esta chiquita que había desaparecido. Claro, porque mientras arrancaba el caso Araceli en los medios, estaba explotando el caso Micaela. Claro. De hecho, en las primeras horas, perdón, Juan. En las primeras horas, los medios no se ocupaban mucho de Araceli. No. Porque estábamos todos tan abocados. Yo me acuerdo que hablamos con el papá, hablamos con Ricardo y Ricardo nos decía como que los medios mismos tampoco estábamos tan metidos. Parecía más urgente Micaela que Araceli. Sí, en ese momento. Y en ese momento, si los hubiéramos ocupado, digo, hasta uno termina siendo un mea culpa, ¿no? Es lo que dice Juan Carlos. Es lo que dice Juan Carlos. Hay que estar, hay que poner la foto, hay que poner la imagen. Ahora, les quiero preguntar esto, la hora de muerte de la autopsia finalmente... Todavía no tenemos nada. No, la se la dijiste. Todavía no me entregaron nada. Y la preliminar, ¿qué señala? Digo, que entre que ella se comunicó con ustedes las 7 y media de la mañana, 7 y 11, ¿cuánto tiempo después fue asesinada? Según la preliminar. No, no está. Todavía no estamos informados de esto nosotros. Es todo muy lento, complicado. Porque por lo que decía la preliminar, coincide a la hora de muerte con la hora de la desaparición. Pero yo no sé qué hora es tenida en cuenta como la desaparición. Claro. Es que eso no... Tampoco tiraron un promedio de días y... Espera, porque está Gastón Marota en línea. Gastón, están acá los papás, los están escuchando. ¿Qué novedades hay? ¿Qué les podemos contar? A ver, bueno, como todos ya sabemos, hay un octavo detenido. Es el hermano de Darío Badaraco, Hernán Badaraco. Es una persona que tiene antecedentes delictuales por tentativa de robo, por robo automotor, por incumplimiento de salidas transitorias, hurto agravado en San Martín, San Isidro y Bahía Blanca. Por el momento, con respecto a la causa, bueno, tenemos seis detenidos por el homicidio y hay dos por encubrimiento. Y como decían ahí, en principio, lo que dice es a partir de la desaparición la autopsia, o sea, tomado en cuenta como el día primero o dos de abril. Por eso la autopsia va a definir eso. Y permítime decirlo con el más absoluto respeto, Fabián, no se descarta, digamos, el grado de cinismo de estos sujetos, porque no se descarta que el mensaje lo podría haber escrito alguno de ellos. Por eso yo le preguntaba cuál sería la hora tenida en cuenta por los investigadores sobre la desaparición, según ellos. Sí, sí, por eso lo que pasa es que la desaparición, digamos, hay que ver cómo lo toman, si a partir de las... A ver, el informe es un informe, digamos, provisorio. Sí, primero. Puede haberse tomado a partir de las 2 de la mañana de ese 2 de abril. O de las 7. 2 de abril, sí, bien digo. O a partir de las 10, 11 de la mañana del mismo domingo. Eso está por, digamos, está por verse cuando se conozcan los resultados de la autopsia, del análisis bien, bien objetivo. Y ahí, bueno, se verá a la vez, bueno, con las declaraciones de los veterinarios, a ver si alguno de ellos confiesa. Yo lo que quiero es saber si encontraron el teléfono de Araceli. No. ¿Encontraron finalmente? No, no, no. No, todavía nada. Ahora es una pieza clave, ¿no? Para determinar. Sí, y eso siempre fue la pieza clave. Y es cierto que se encontró, aparte de estar buscando el celular de ella, ¿algún pedido de auxilio en uno de los baños? Eso no, todavía no tenemos nada. En realidad no tenemos eso que decían de los papeles de auxilio, todo eso, ni si no tenemos la autopsia todavía. Pregunta, si hiciste una denuncia vos, Ricardo, creo, o tu hijo, sobre la historia del Neceser, del que Gastón habló mucho. El Neceser, donde estaban... Porta Cosméticos. Porta Cosméticos. ¿Cómo es la historia de ese Porta Cosméticos? ¿Aparece en la casa donde aparece el cuerpo de Araceli? No, no, no. Eso aparece totalmente a lo contrario, desviando la investigación hacia otro lado. Sí. ¿Eso estaba en la casa de ustedes? Sí. Y vino la policía a revisar y aparentemente después se lo llevaron. Sí. ¿Y dónde apareció? Y apareció tirado... A una cuadra de la Villa de la 9 de Julio, a una cuadra. Bueno, los comisarios de Vitingura eran los héroes, acá lo encontramos, pero... Es un Porta Cosmético que ni siquiera la tierra lo tocó. Y ese día había llovido, hubo viento, había... ¿Ustedes se acuerdan de haberlo visto en su casa aún después de Araceli? Mi hija lo dejó en casa. Sí.